La portavoz socialista esta mañana le ha interpelado directamente en una entrevista indicando que debería dejar de reprochar la imposibilidad de contratar más policía por la tasa de reposición cuando ya se ha anunciado el fin de esta tasa. No sé si planifican ya esa contratación de más efectivos de policía municipal. Hay que tener cuajo, la verdad. Hay que tener cuajo para decir en esa entrevista lo que ha dicho la señora Maroto. Que se anuncia que quizá en el año 2025 a lo mejor si hubiera presupuestos no tienen aprobados los de 2024 y no parece muy claro que se vayan a aprobar pero ya si acaso en el 2025 pudiera haber una opción de que se quitara la tasa de reposición para la incorporación de más policías municipales entre otras cosas y de otros servicios. En fin, yo creo que es una broma. Si lo quieren hacer que lo hagan, que lo hagan este año o que lo hubieran hecho todos los años anteriores que lleva el Gobierno de España diciéndonos que no y nos hemos encontrado con un muro cada vez que hemos ido a hablar con ellos sobre esta situación que es especialmente urgente y por lo tanto esta broma de dentro de un año ya veremos a ver si lo incluyo en los presupuestos generales del Estado pues hombre, no parece que sea muy seria. Por lo tanto, si lo que nos va a decir la señora representante del Sanchismo en Madrid es que eso no sirve para que nos dejemos de quejar porque hoy Madrid no tiene el número de policías municipales que necesita, pues no vale. No vale como argumento porque mañana Madrid va a seguir sin tener los policías municipales que necesita y porque en 2024 Madrid va a seguir sin tener los policías municipales que necesita y ya veremos si se aprueba en el año 2025. Permítame que yo lo ponga en duda. Cada vez que el Gobierno de España ha dicho algo ha sido mentira. Por lo tanto, a partir de ahí tengo muy poca fe en que en este caso vaya a ser verdad.